Ya está, ahora ya está, la computadora no funciona más, la quisiste arreglar, la rompiste peor, la cagaste, la cagaste como la vez anterior, y como cagaste la de Alem, como vas cagando así las computadoras, porque tenés ese don, descargá, 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 la rompiste querido, y vamos a comprar una computadora el día de mañana, cuando la suerte nos acompañe, y qué vas a hacer con la computadora, adivina, la vas a romper, por más que sea una computadora full full, levanta aire automático, aire acondicionado, ABS, airbag, y la champion, y vos la vas a romper igual, porque tenés el don de romper las cosas, ¿se entiende? Tenés como un don, ay, ¿qué puedo hacer hoy? Voy a sacar mi talento y voy a romper algo, bueno, en general son computadoras, como que tenés ese don.